Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a lo de Porque Quiero, como siempre antes de empezar, invitarlos lo que hay el jueves, el jueves viene la gente de Explora, o al menos uno de los de Explora, que son los del colaboratorio, y son los del colaboratorio, tiene Camilo Cantor, María Cecilia Cardón y Camila Aristizaba, también recordarles que el aporte es voluntario, pasan dos tarritos, uno con unas calcomanías para ustedes, y otro que es el aporte voluntario con el que vive, lo doy, los afiches, las mismas calcomanías, etc. Y bueno, ya los dejo con Nati Hernández, que es estudiante de composición de letra y música, con cómo reinventar la música de tradición, muchas gracias y un aplauso. Bueno, muchas gracias, bienvenidos pues a esta charla. Primero pues presentarme, yo soy Nati Hernández, cantadora de música andina colombiana, un poco con muchas influencias del jazz en mi música, porque decidí estudiar guitarra, y estudié en la Universidad de Ampli, guitarra jazz, me gradué, y para mí fue como chévere porque tuve el privilegio de estar rodeada de las dos músicas, del jazz y de la música colombiana, porque iba a festivales de la música andina colombiana, y me enteraba de ese movimiento, y a la vez como sentir esa cercanía que tenía por la música colombiana. Así que esta charla de cómo reinventar la música colombiana también es como una invitación a que ustedes conozcan cuál ha sido mi proceso como creadora de música, pero de funcionando, o sea, tomando la música colombiana como para mí. Entonces, pasemos a la siguiente. ¿La paso yo? No, ¿ok? Bueno, los contenidos que voy a tratar en esta charla son hablar un poco de Medellín del 2015, hasta este momento, qué ha pasado y qué está pasando con la música colombiana. También, pues, como aclarar un poco que yo voy a hablar hoy sobre la música andina colombiana, que ha sido la música con la que yo he tenido más cercanía. Pero no quiere decir que es que utiliza otro tipo de música, sino que aplica para toda la música tradicional en general. Luego, vamos a hablar un poco de unos antecedentes históricos de la música andina colombiana, de esta época de la independencia, de la influencia de la música europea, como estábamos en los procesos de crecimiento de nuestras ciudades. Luego, un poco sobre el movimiento musical en los finales del siglo XX, qué era lo que pasaba en ese momento, qué eran las personas que estaban de alto sobre nuestro ritmo, nuestros tambujos, nuestros pasillos. Luego, entonces, un poco sobre la vanguardia y quiénes son esas personas que están presentes hoy y quiénes son esas personas que toman la bandera de llevar la música andina colombiana. No como un reflejo de lo que era antes, sino del aporte nuevo que se hace. Pasos para crear, lo que significa es invitarlos a ustedes, a través de la experiencia que yo he tenido como creadora, de cómo ustedes podrían sus actividades musicales o artísticas, o cómo podrían ustedes también promover a músicos para que se enfojen y recuperen esta tradición de nuestra música. Referentes, pues, un poco mostrarles cuál ha sido la prioridad que yo he encontrado a partir de este proceso. Y bueno, con algunas conclusiones, y me encantaría que ustedes, en el momento que deseen aportar, pues, lo hagan y intervenir para aportar como será aquí, estudiar por aquí. Medellín y su música andina colombiana. Quisiera que de pronto alguien del público en este momento dijera abiertamente en qué oportunidades escuchan ustedes la música andina colombiana aquí en nuestra ciudad. ¿En qué momento la escuchan? Si van a un restaurante de Valdeja Paisa. Sí, en una actividad también. ¿En una actividad como qué tipo de personas? Más en agua. Los sitios cantereros también. También lo hacen mucho. Sí. ¿También? ¿Qué más? ¿Dónde más? Los pueblos. Los pueblos. Ustedes van a un pueblo y entonces se sientan en... en algún lugar, como en la terrenita, entonces se van a tomar el papuco, el pasillo, de hace 50 años, 100 años, por ejemplo. ¿En qué otras comunidades tenemos nosotros para escuchar? Sí, entonces tenemos la radio. Si queremos escuchar una radio circular, una emisora circular, tal vez encontremos algunos sonidos de la música andina colombiana. y no precisamente tiempos, sino propuestas nuevas. ¿A quién le ha pasado eso? Si entiendan la radio, si ustedes hay algo nuevo sobre los escandinavos colombianos. Bueno, lo que pasa es que hoy en día estamos viviendo, obviamente, un momento de globalización. Hoy en día estamos conociendo la puerta más. Estamos abiertos a todos los pueblos. No sé quiénes de ti sean de otra parte, pero yo soy aseteno, soy del medicino, y vivo en estas montañas. ¿Quiénes eran mis abuelos? ¿Y quiénes eran los papás de mis abuelos? Sí, qué hacían, en sus músicas. ¿Y por qué cuando yo he escuchado música colombiana tengo ese sentimiento como de patria que no es malo, es lindo? Es como algo que te lisa la piel. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está? ¿Qué hacemos con Inés en Sonido? Hay varios proyectos en la ciudad que nos están comiendo, pero la edición es muy poca. Quisiera hablar de que yo puedo buscar eso, como Asobrados, unos chicos de las dos, que hicieron sus recorridos por todos los festivales de música minas o mundiales, que ahorita, hace poco tuvieron un viaje a Europa, llevamos intensamente mucho como nuestras músicas. Pero ¿por qué nuestra música tiene que estar afuera y no adentro? ¿Dónde estamos nosotros? Para nuestro propio discurso, no para el discurso de nuestros ejércitos. También hablar como festivales. Los festivales de un día son un trabajo muy importante y muy especial y han tomado mucha fuerza. Pero ¿quién es el público de los festivales? Siempre son personas adultas. Y esas personas siempre quieren ir a escuchar una propuesta joven, pero de algo tradicional. El espacio que hay para las nuevas propuestas a veces es muy poco y no es muy... La no es el TikTok. La gente no va a ir a escuchar algo nuevo. La gente siempre quiere recordar, esa relembranza que también hace parte de nuestra música y cuando está bonito, o las personas adultas se sientan a escuchar. Lo único que quieren es recordar, en parte, yo también quiero recordar. Cuando yo estoy siendo a disfrutar de esta música, siento un recuerdo a veces como celular, ancestral, aunque no es mío, pero lo siento muy propio. Bueno, hay universidades que están también haciendo la tarea. No sé si ustedes conocen, en la Universidad de Antioquia hay un programa de cuerdas típicas donde los estudiantes aprenden a tocar bandola, ticle, que son nuestros instrumentos autóctonos de nuestra música. y también las mismas emisoras de las universidades nacionales también hacen un trabajo muy fuerte por nuestra música de tradición. Hay algo que también quisiera contarles con respecto a las universidades y que me parece que es algo que está todavía en debate y es por qué casi todas las formaciones académicas de las universidades colombianas están enfocadas en la música clásica. Todos los estudios están muy fuertes ahí porque obviamente hay una tradición europea, hay pues como la idea de que la música académica tiene que ser clásica, y no está mal, es muy bien, pero todos tienen claro que en sus conciertos quieren escuchar una pieza de música andina colombiana. En todos los conciertos que tú vayas a escuchar, pues la mayoría que tú vas a ir y vas a escuchar una orquesta, siempre hay un final con una canción colombiana, porque me parece a mí que debería haber un trabajo como más fuerte con eso, como que es una señal de, bueno, hagamos un pequeño aporte o no nos olvidemos de que somos éditos, pero estudiemos otra cosa. Bueno, ahí es un poco donde yo no estoy como muy de acuerdo, y me parece que aún se puede seguir trabajando más en estudiar académicamente nuestras músicas nocturnas. Y pues algún referente, no sé si a ustedes les ha pasado los grupos de danza, ustedes van y ven un grupo de danza, ahí encuentran también el bambuco, el pasillo y la música colombiana. Bueno, hablando un poquito de la historia de nuestra música, ustedes saben que es, no sé si saben, es una música europea la que llega a nuestro continente, específicamente como el vals, que son ritmos ternarios, que son ritmos para bailar, que son de salón, que son formales, y es de personas de alta sociedad. Estos ritmos se mezclan con los ritmos que nosotros tocábamos en ese momento, principalmente en las ciudades como de la capital, y entonces es algo así como lo que ustedes están escuchando, que son ritmos ternarios, se combinan, y entonces el pasillo, el bambuco y toda nuestra música empiezan a tener un tipo de formalidad, no era muy aceptado en una época la música de las costas, porque era música para bailar, un poco por el racismo, y entonces el bambuco y el pasillo tienen una gran fuerza en nuestros granos, en una época como entre 1800 hasta principios de 1920, algo así, donde es el bambuco el que manda, y era el mismo tradicional, y era lo que todo el mundo escuchaba en ese momento, a tal fuerza de que las composiciones de esta época tenían mucho que ver en la unión de un compositor de música y un compositor de letras, y unas letras que estaban muy, muy elaboradas para crear una pieza predirecta. Entonces quisiera hablar como de estos tres compositores un poco, el maestro Carlos Viejo Ortiz, Luis Uribe Bueno y José A. Morales, que son insignias de nuestras canciones focales, de nuestra primera, de nuestro primer inicio, de ese proceso de canción, y a lo que yo quiero llegar es mostrarles como cuál fue mi camino, de llegar, de transformar estos textos de estos maestros. Para entonces finales del siglo XX, entonces aparece un maestro del cual les quiero hablar ahorita, que se llama Gustavo Adolfo Rejizo, si ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo, saben de quién estoy hablando, y a los que no, pues también mi invitación a que conozcan a este gran cantautor, que lo aprecio, lo admiro muchísimo, sobre todo por todo el trabajo que ha hecho, ha sido una persona que ha estado, desde los inicios, desde muy joven, codeándose con músicos muy importantes, como Beningo y Mono Núñez, fue su maestro, y muchas personas, él es un vallecaucano, que actualmente reside en Bogotá, y contarles que hay una pieza muy importante de Gustavo Adolfo Rejizo, que se llama La Llamita. En su momento, cuando Gustavo compuso La Llamita, fue a concursar a un festival, no fue una canción que fuera completamente aceptada, como pasa con todas las cosas. Quisiera que la escucháramos un poco. Pero hoy en día, entonces, es una de las canciones que más suenan en los festivales de música colombiana, y hablar como un poco de ese sonido, rasgado de su picle, un poco como, yo me atrevo a decir que suena rockero. La segunda. Aquí la vamos a escuchar por la versión de un dueto vocal que se llama Completio. Yamine. ¡Hrazgado de su Evangelidad! ¡Hazgada de su Papa! ¡Hazgada de su Papa! Música 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 Bueno, hoy en día es una canción muy aceptada dentro de los festivales de la música colombiana. En su momento no fue muy entendida, pero es muy importante como este tipo de músicos que hacen algo, un aporte diferente de evolución hacia las músicas tradicionales andinas colombianas. ¿Cuándo la música andina colombiana dejó de tener tanto importancia en nuestro entorno? Música 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 siempre te lleva por un mejor senesto estar, entonces no me salió una beca en esa época, entonces tuve que esperar y en esa espera decidí que yo quería dar componente, porque desde los 11 años yo me invento canciones, es algo que es nato, es algo que me fluye, entonces obviamente yo muy romántica, niña y cualquier noviecito, cualquier niño que me gustaba le hacía una canción, pero entonces eran canciones del pop o del rock, o de esa música que fluía a mi alrededor, hasta el punto pues de que abrieron el programa de jazz en la universidad, yo quería estudiar composición pero no sabía tocar piano, entonces me dijeron ¿por qué no se presenta jazz? y yo como un poco perdida en esa época, dije sí, tienen toda la razón, yo ahí puedo encontrar elementos que me ayuden a componer, entonces volví a la guitarra y empecé a estudiar jazz, música folclórica de otro país, pero al fin y al cabo era una música tradicional. En ese camino tuve unas invitaciones aparte de ser bajista, de conjunto instrumental Quirú, que es una estudiantina, la estudiantina en música indígena colombiana es el formato de bandola, guitarra y ticle, y entonces empecé a ir a los festivales, entonces yo veía que había obra inédita, canción inédita en la categoría. Ah, ¿qué es esto? Son composiciones de personas de ahorita que hacen un bambuco o un pasillo. Entonces yo dije, bueno, yo quiero intentar hacer esto. El primer paso pues era estar inédita en esa cultura, conocer cómo hacía yo para que sonara pasillo, cómo hacía yo para que sonara bambuco y así fue como a la par que estudiaba jazz, iba a los festivales y luego con otro grupo que se llamó Grupo Encanto, con el cual gané con el mundo hace poco. Entonces fue un camino de cinco o cuatro años, a la vez que también iba, estuve cinco años en la universidad, donde se gestó este proceso mío de crear esas mismas canciones que hacía de línea, pero ahora con lo que tenía que decir en ese momento, con el acorde de jazz que me aprendía en la universidad porque me estaban enseñando Cold Porter o porque estaba tocando X estándar, pero con esas ganas de que me sonara bambuco y a pasillo y reconocer ese amor que yo sentía por esa música o esa cosa que me hacía vibrar, yo lo relacioné mucho a la época de cuando yo estaba niña y quería el control del equipo y podía poner las canciones y mi mamá me decía, cántale a la tía, entonces yo era izquierda, a mi tenía un aguardiente, un aguardiente de cana, pero yo era una niña, esa era la música que me lo veía. Bueno, ahora quiero compartirles un bambuco que compuse hace muy poco, hace aproximadamente un mes o dos meses, ¿por qué les quiero mostrar este bambuco? Porque yo he tenido muchos procesos de hoy en la composición, y siento que este tiene como todo combinado, porque han sido, como les cuento, como cinco o seis años del proceso de hacer esta música. Un momento mientras doy una final de la guitarra, contarles que este bambuco que les voy a cantar ahorita, se llama distancia, un poco como con lo que estoy viviendo en este momento de mi vida. Y bueno, también he de contarles que esta canción tiene la palabra inmarcesible. O sea, ahorita lo que vamos a hacer es que yo les voy a compartir una canción, pero quiero que sepan algo también sobre ese proceso de creación, porque a eso vinimos. Tiene la palabra inmarcesible que quise poner, sobre todo porque yo quiero hablar de dos personas colombianas que están lejos. La palabra inmarcesible tiene mucho sentido para él y para mí. si yo le digo que es inmarcesible, inmarcidable, el sentimiento que yo siento por él. Entonces, si otra persona de otro país escuchara esa palabra, pues, le daría curiosidad saber qué es, pero no creo que sepa que es nuestro himno. Un poquito con sonidos del folk americano, también con un poquito como de rockcito, de la intención del rock, aquí les presento distancia. que es estrella, un lugar encristo a los ojos, un viaje norte a sus, la marea celeste, un todo, un nada. O sea, eres la luz que besó mi vengana, o sea, un viaje por mi cuerpo. Escaneando las memorias de un rojo De un caballo, de la ventana ya que viví Para ya que viví Pa' tu inventores Mis sentidos tocan de su pan Lo inmarce sin revelación, lo que se queda y no se va, lo que precisa a mi piel, a mi piel, la distancia no ayuda, la distancia no ayuda. Lo inmarce sin revelación, lo que se queda y no se va, lo que precisa a mi piel, a mi piel, la distancia no ayuda, la distancia no ayuda. A mi piel, a mi piel, la distancia no ayuda. Bueno, no sé si hablar un poco de esto, de la construcción que ustedes tuvieron, pero compartirles como, la parte que sigue son esos pasos para la composición, contarles que aquí hay varios elementos que me gustaría explicárselos con la guitarra para que sea más ilustrado para ustedes. Voy a seguir con la siguiente diapositiva. Y es contarles lo que ha sido para mi este proceso y a través de esa experiencia y de eso que yo les puedo como transmitir que ustedes hagan sus propios aportes o tomen la bandera de trabajar sobre estos ritmos. Entonces, primero, primer paso, esto es algo muy personal, pues quiero, ante todo, pues decir esto. El primer paso sería como conocimientos de elementos no solo musicales, sino también quien es melómano y ha escuchado música puede saber distinguir ritmos. Ritmos, ¿sí? Nosotros sabemos entre ritmos suaves o ritmos fuertes, saber distinguir qué tipo de música queremos hacer, crear. No sé quiénes de aquí son músicos en el público o... ¿en qué tocas? Batería. ¿Ya has tenido experiencia con la música, Nina? No, ahora no. Bueno, te invito. Sí, sí. ¿Qué hacen los demás? ¿Usted? Todo el público. Bueno, si ustedes conocen a un músico o algo así, pues esta parte es muy importante porque quiero que esto que yo les voy a compartir ahorita no solamente se hace para la música, sino para los proyectos que ustedes desarrollen, para aquellas personas que quieren, por ejemplo, aportar a que nuestras músicas tradicionales crezcan y se puedan difundir, o que su trabajo sea un trabajo de dibujo, sea artístico, puedan también tomar elementos tradicionales de ese arte. Entonces, primero, pues, como mi proceso fue un conocimiento de los elementos, como, bueno, diferenciar entre un bapuco, que tiene este ritmo, o un pasillo que tú... o un pasillo como conocer, todos esos elementos musicales. Y en especial contarles que la canción que cante ahorita de distancia, Tiene una síncopa Que para los que no saben Qué síncopa Es como Algo que se adelanta Como Ta, ta, ta Algo que te hace como saltar La salta tiene mucha síncopa Por eso De pronto hasta bailamos Y va un poco me parece a mí Que tiene mucho sabor Y también tiene como una historia negra Que a veces no se ha podido comprobar Esta canción tiene un elemento Que para mí es importante Y es ese sonido Sincopado que se ha perdido Con las nuevas composiciones No sé si lo siento Yo lo estoy marcando con él Este tipo de elementos Son los que hacen Que tu aporte Tenga Un segundo paso Que entonces es la investigación Que es muy importante Para todos los procesos de creación Todos sabemos que Es importante primero ir Y investigar Qué era lo que había antes Entonces yo Hice mi tarea De irme al centro De la biblioteca De la universidad A leer sobre los textos De los bambucos viejos O sea Que hablaban Y por qué hablaban De esto Y qué puedo Qué puede ser diferente Qué puedo decir Cómo relacionar Las flores Y las mirlas Y bueno Y ahora De qué quiero hablar yo Entonces ese trabajo De investigación También es muy muy importante Para crear también Es muy importante La autenticidad Y es algo que yo he Pues como que A lo cual me he aferrado Y es lo que siempre he creído Y es Qué es lo que a mí me gusta Y por qué quiero hacerlo así Defender Qué es lo auténtico en mí Ahorita yo me encuentro En un proceso De Que me gané una beca Para estudiar En el Berkeley College Music En Boston Y voy a irme a estudiar Songwriting Precisamente porque Es lo que me apasiona Desde niña La composición de música Letra Y Y en paso Que yo voy a dar Como cantautora De música andina colombiana En una ciudad como Boston Y el entorno De tantos músicos De otros países Va a ser Como importante Y siempre Mantener Esa autenticidad Por eso que me hace Esa combinación De metal Y de rock Y después de la Ya carlos Y de jazz Siempre como Como ser Quien soy Y decir Lo que tengo que decir Y lo que quiero decir Desde Lo que Desde Sí Desde lo que me nace Y para crear Siento que es una parte Muy importante O sea Sí conocer Los elementos Sí investigar Pero también Respetar la parte De ser auténtico Y de que es Lo que Dicta Lo que Nace Hacer en ese momento Y un cuarto Que es un compromiso ¿Sí? Querer Llevar esa bandera Querer Tener la música Colombiana Como al firme En un proyecto Como Ey yo quiero hacer esto Porque es mi compromiso Mi compromiso No solo con Con las personas Que viven aquí Con mis ancestros Con lo que soy Como músico Sino con consigo mismo Y es ser fiel En mi caso A ese deseo A ese sentimiento De Que me hace a mi componer Y que me hace a mi sentir Están de acá Y seguramente Esta música Fuera de la tierrita Va a ser Importante para mi Y creo que Antes con más razón Antes Va a tener que Servirme Para Calorcismo Sí ya Eso todos Me lo dicen Va a tener que Inventar Un campo Para el calor Eso es algo Que yo todavía estoy En este proceso De ponerle nombre Yo tengo Dos discos Los cuales Están a la venta Si a alguien Interesa Uno es Mi concierto De grado En la universidad Como jazzista Que eran Composiciones Tenían que ser En un formato De jazz Pero que Por ser yo Abanderada De la música Colombiana Tenía que hacer Sonar a Babuco Jazz Entonces A ese género Le llamo yo Jazz andino Colombiano No soy la primera Hay muchas personas Que han Que han hecho Este proceso Pero a mis Otras canciones No sé No sé Si llamarlas De todo Jazz andino Colombiano No sé Si lo que Escuchaste ahorita Te suena Jazz andino Colombiano Porque no suena De todo Jazz A no ser De que el formato Que yo decida Que me acompañe Mi banda Sea de jazz Y creo que en parte Es lo que Me voy a ir A investigar Y es algo Que está ahorita Todavía en el proceso Porque es muy delicado Ponerle nombres Por una cuestión Del medio Como Quietos ¿Qué es esto? Entonces no me he atrevido Aún Ponerle un nombre Pero estoy en ese proceso ¿A ti qué nombre Se te cumpliría? ¿A ti no sé Casi nada ¿Qué debería ¿A ti no sé? Sí Es que Hay algo Que viene Después de este compromiso Y de todo esto Que se llama Bueno Y la difusión De estas músicas ¿Ustedes por qué no No les llega A sus oídos La música Andina Colombiana Nueva? ¿Cierto? ¿Por qué solamente Han escuchado Canciones Andinas Cuando van a una Reunión familiar O están en un restaurante? ¿Por qué? ¿Dónde está El trabajo Que se tiene que hacer Para que Los músicos Que componen Hoy en día Se interesen Por nuestras raíces Y hagan un pop Como el que yo acabo De hacer Que si es pop Bien podría sonar En una emisora Hacer un video O el canal O el videoclip Que pegue Así como lo ha hecho Carlos Vives Y la música Sí pues El vallenato Y toda esta evolución Que ahora en día Tiene tanta Tanta cavidad En el medio Yo me atrevo A decir un poco Que vivimos En una época En la que la música Hace parte más De la dilución Y del baile Y eso no está mal Es bien Todos necesitamos música Para diferentes momentos De la vida En mi caso Por ejemplo Yo amo La música canción La canción Como tal Y para mí Son muy importantes Referentes como Bob Dylan Y esa época Es súper chévere Y súper hippie De guitarrear Y cantar canciones Al amor Y a la paz Y a veces uno Como músico Se encuentra Como en otra época Como Ey estás en la época Que no es Porque hoy en día Estamos todos bailando Algo así Pero no Simplemente es una cuestión De De querer cargar Una responsabilidad Y defenderla Pero obviamente Mis canciones Tienen mucho de pop Porque Porque Por esa amalgama De todas esas cosas Que yo he escuchado Porque en el carro Mi papá poníamos Radios Y él fue En esa época O no acuerdo Como era Que se llamaba Pero Claro Es algo Pero Pero qué bueno Saber Que lo que ustedes Ahorita escucharon Era un bambú Y que tiene Una historia Que opinas Y que conoces Porque realmente No sabíamos Saber Como de esas fusiones Que se han dado Pues por ejemplo En el campo En Argentina En el campo No lo creeron Una música Pero los noventas Por ejemplo Estaba muy fuerte La música De viejos Y aparecieron Los como Botanbroje Majo fondo Y en función Ahora como Música electrónica Lograron darle Pues Llevarla como A otro nivel Más comercial Pero también General Pues como revivir Ese movimiento En el campo Tradicional Y hacer grupos De jóvenes Con el campo Tradicional O como Que ha pasado Con la cuña Con los gringos Del pacífico O sea Como tres negros Choquitá Pues que Que opinas Y que conoces Como de esas funciones Que se hayan dado Con la música Andina Porque Yo conocí Unos pelados De jardín No sé Si era el nombre Del grupo O de la canción Que se llamaba Chaco corazón Que tenían también Como un poco De esa música Andina Con un poco De sonidos Electrónicos Entonces Lo único Que he escuchado Como de Como de Una modernización De esa música Andina Como que Que conoces Y que opinas Pues Total Yo estoy De acuerdo Con que eso pase Y creo que Todos los que hacemos En la música Andina Colombiana Queremos Que sea Se difunda más En nuestras músicas En especial Por ejemplo En el caso Del tango También Fia Sola Fue alguien Muy importante Porque hizo Que esta música Llegará a todo El mundo En el caso De Brasil La música Bossa Nova Y Yo vi Que fue también Importante Para que esta música Brasilera Ahora sea muy mundial Y bueno Colombia Estaría en el proceso De que Nuestras cumbias Sean También Como universales Sí Lo vale Perdón ¿Qué quisiera yo Como cantautora De música Andina Colombiana Obviamente Como intentar Que la música Este afuera Hace poco Hubo El encuentro De circular Y tuve La fortuna De hablar Con Una Chica De Brasil Y mostrarle Mi pasillo Mi pasillo Perdón Que suena Más o menos Así Y como De la barí baró Viera Romero Boró Baró Bi 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 Tiene ese acompañamiento Que tiene Esa idea De Bata 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 ¿Qué pasa? De nuestra música Pero ya me decía ¡Ey! Soy brasileño! É Es como Obviamente las otras músicas tienen como algunas similitudes, pero no es que es colombiano y en este caso yo también le puse como cosas de jazz. Entonces me parece que el camino es del word music en general, pero a mí me parece que el word music no debería ser solo privilegio para el mundo entero, sino para también nosotros mismos. Me parece a mí que está en que la gente quiera aceptar la música tradicional, quiera aceptar la evolución de la música tradicional y no se quede solamente en la idea de que quieren que suene a lo que sonaba de antes. Me parece que ellos están haciendo un trabajo excelente, me parece que lo que se hace un poco con estos grupos de la electrónica y el sabor y todo eso que a la gente en el exterior le llama la atención. Es precisamente eso, como que la música se vuelva un poco de lo que nosotros somos y un poco también de lo que hay en el sonido del mundo. Entonces a mí me encantaba la idea, como yo también hago, pues hacía canciones de pop. Yo pensé un día que un camino para que otros escucharan un mambuco era hacer unos temas de pop rock que encajaran mucho con la sociedad, con la gente. Y que de repente a uno les llegara y les cantara la canción que les canté y decirles, hey, esto es un mambuco. Ustedes no se dieron cuenta, pero esto era un mambuco y esto era un patillo. Entonces es un camino que yo estoy transitando y que quisiera pues encontrar, pues no puedo pretender nada, pero lo que sí puedo hacer es caminar. Para ver si de pronto tal vez yo pueda hacer que la música de una colombiana, no sé, salga o algo. ¿Te respondí? Sí. Sí. Yo quería como hacer un comentario, pues, pues, eso es un primer momento. Bueno, usted ha estado con esos festivales, sobre todo con los festivales que es como especializados en ciertas cosas. ¿Cómo es ese cambio? Pues, ¿cómo se están haciendo? Realmente es como diferente. No sé si novedoso, pues, porque ya han dicho que hay gente que lo haya hecho. Y desde el blog, pues, ahora mencionaste el encepele que vamos a buscar la evolución de ellos, que no es como social, por Dios. Pero el plan, por ejemplo, ahora es... Entonces, ¿cómo vemos esos espacios que es donde eso se ve, donde eso realmente se consume? Porque, ya lo he visto, la radio no suena. La inclusión de esos nuevos ritmos, son de esos más intensos. ¿Para lo aceptan o...? Yo siento que hay mitad y mitad, pero hay una mitad que tiene más fuerza que la otra. Y es lo que les dije, a los festivales van muchas personas adultas porque es el parche de ir a encontrarte con sus amigos. O sea, o sea, o sea, me parece a mí que mucho de este público quiere ir a recordar. Y ellos sí quieren escuchar a un cantante nuevo, que lo haga y que haga su propuesta. Pero me parece a mí que quiere más como evocar, retratar. Sin embargo, no se afirma que la otra parte no tenga mucha fuerza, me parece a mí. Y, bueno, yo hice mi camino o mi tarea de un poco mostrar mis canciones en esos festivales. Tuve la oportunidad de participar en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves, que me parece a mí. O sea, yo la mandé y le dije, no voy a pasar. Y pase, y tener la oportunidad de cantarla ahí. O sea, más allá es como un aporte que se puede hacer. Y esta canción, les voy a compartir un pedacito, se llama Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que me parece muy difícil. Qué pena, voy a final. Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves. Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos. Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos. Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos. Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos con una canción que se llama Chico de Nueves y sonó en el Festival de Pasillos. y a continuar pues este camino de irnos a Estados Unidos, estudiar y mostrar esta música entonces lo que te digo es que no es que no se acepte sí, se acepta pero me parece a mí que puede ser más afectada si tal vez el público que fuera a los festivales fuera gente que pidiera eso ¿cómo? sí, pero pues es un poco difícil pero no imposible es algo que se puede hacer es un proyecto que se puede hacer implica un proceso en un domino como todo pero si quisiera un colectivo de personas decir, hey vamos a trabajar por esta causa o la gente tuviera conciencia o simplemente no tuviera conciencia de nada, simplemente si quiera me gusta esa música, quiero ir a consumir esa música sin tanta historia quiero compartirles una canción disculpa, los festivales si tienen esa intención porque es que uno de los festivales de jazz como en gran parte del mundo uno es el concierto de cierre o el del fin de semana o algo depende del país aquí es un grupo de salsa en Estados Unidos o sea, pues hay hip hop o a veces hay otro tipo de músicas no sé, como con muchos festivales que le meten por ese lado pop que hace que sean más populares que vaya más gente que tenga como más cabida pues como que no ves que el mono lo cierre ojalá nunca lo cierre como que no lo cierra un grupo como que como que la gente joven diga oye que no o sea, vamos a ir a a ver a sistema solar por decir cualquier cosa o sea, como que como que esos festivales si tienen la intención de que eso de que esta música se resuelve o son festivales únicamente con la intención del recuerdo eso es como tan mío bueno a mí me parece que lo que hacen los festivales es pues darle gusto a su público casi siempre los cierres de los festivales son los grupos ganadores de años del año el año pasado y obviamente si ganó es un grupo como hay grupos alucinantes y wow emocionantes y así pero es un es un concierto para gente que consume eso y si me explico o sea, el festival fiesta es en que consume el público que va no es vamos a atraer el público que no está aquí presente me parece me parece que que se puede hacer un trabajo con esto bueno sí es un poco es un poco verdad pero no no en realidad hay público y saben que ahorita yo que tengo contacto con tantos compositores de música cantos compositores ellos se emocionan son adultos ellos se emocionan porque hay gente joven cantando hay un festival hiperconiciado de de aquí que le canta a Colombia acá y son niñas y hacen un dueto y cantan un retrato de un mamuco de algo y eso está bien que hago yo como por mi aporte decir sí yo quiero cantar mamucos y algo también muy bonito es sí yo quiero cantarlo al recuerdo pero le quiero cantar al recuerdo desde lo que yo soy como música incluso yo les voy a compartir un poquito de esta canción esta es una canción viejísima se llama el marco de tu ventana pero yo iría el marco de tu ventana y no suena tan viejito no en realidad eso es algo muy reservado y es como la composición para mi es mi catarse y te vida y a mi me apasiona tanto es muy romántica entonces mis canciones son muy románticas y casi siempre me ha pasado que en ese amor las personas se me van entonces mis letras son más que todo de distancia y de cuentos y de hecho hace poco gané unos conciertos de arena cultural y mi proyecto se llamaba Canciones para May y desde despedir y he tenido un poquito de táctico con la psicoterapia entonces las funciones de amar y despedir es un poco decir yo soy sangre y partida del corazón por primera vez en mi viaje a lo destrocido del cuerpo pero finalmente cuando esté la distancia más lejos voy a regresar al corazón y voy a hacer este ciclo eternamente entonces para mí eso es amar y mis canciones para amar y despedir es como cantar una canción alejarse y cantar una canción a volver entonces en realidad esas son mis temáticas obviamente en un bambuco pero no desde la serenata desde algo que pasa bien sino desde lo que pasa hoy en día pero si a otras personas les interesa otro tipo de temáticas pues hay artistas que también escriben más social como Marina Cosada que hace muchas críticas más como la medicidad o la violencia yo sería una artista que no está muy enfocada en eso más como a lo romántico pero también les invito pues a que conozcan los libros de este pero si es eso es de hecho cuando yo busqué un repertorio de música colombiana para cantarlo dije yo no puedo cantar una canción una cosa que no esté viviendo yo tengo que encontrar un bambuco que diga por lo que yo estoy realmente pasando y que no tenga un elemento que era muy difícil era muy difícil porque en esa época se nos ponía por eso por ejemplo esta canción por ejemplo yo les voy a contar una canción muy tradicional que se fueron para siempre en aquellas noches que nos me jurabas que eras mi voz entre besos y mi voz y de noche que tembloros en tus brazos de heronía entonces como hago yo para cantar esta canción pero que suene en un equilibrio con lo que la gente nunca acostumbrada a escuchar y en un equilibrio con lo que en realidad la canción es como tal bueno les quería mostrar un video antes de terminar y pues ¿qué es un poco lo que está pasando ¿cómo? no sé parece sí yo en realidad la canción porque me gustaba mucho y era evocar esa montaña lo montañero que ya hay en nuestra música la última la última sí esa es un video mío yo también he tenido pues tocado bajo entonces es un pasillo la entrega suavemente ella suele calmar su mente de todo lo que oscurece se entrega a lo que ofrece a mano abierta la vida ya con el alma de girar que está aquí me canto que destruye todo el llanto de su voz adoró y al si quieres ahí no podemos parar y como sonarían en inglés fácil en inglés que escuchando y entendiendo la canción andina colombiana como yo hasta la canción y la canción Let's do quiet down Hermine Everything that's done Surrender Bueno, no la tengo mi cara ahorita Pero solamente quería con este video cerrar un poco Como que es lo que se me viene ahorita Y como quisiera yo como hacer que La música final colombiana llegue lejos Ya que otras personas la encuentren Pero que no, como les dije siempre Que no se quede en el deleite del extranjero Sino que podamos nosotros disfrutarla también Gracias Sí, pues hacerla nuestra también y retomarla Una invitación muy especial Este viernes estaré haciendo un concierto En el Campeteatro de Pablo Tobón A las 9.30 de la noche El propósito del concierto es recoger fondos para el viaje a Boston El cual todavía no tengo todo el dinero Pero aún así me voy a ir Tengo una campaña de crowdfunding en la plataforma de Monser Y bueno, pues invitarlos a que conozcan mi proyecto A que nos compartan A que nos reunirnos Cuando vuelva Yo pues me voy a ir a estudiar Pero pienso que no voy a dejar de ser artista Entonces voy a planear volver Y muy rico Si ustedes se llevan una tarjeta mía Y me agregan al Facebook para que estemos en contacto Y si pueden vivir pues la experiencia del concierto de este viernes Entonces sería para mí Un placer Gracias Gracias Muy bien Gracias Gracias A ti otro aplauso Aplausos 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 Gracias.